¿Qué es la rehabilitación del Centro Público de Trasplante Renal? Otro logro muy importante del 2018 fue la rehabilitación del Centro Público de Trasplante Renal que se hizo acá en el Hospital Escuela, sí, y el año cerramos con cuatro trasplantes renales exitosos y que la verdad que fue un logro muy grande, aparte también de la rehabilitación del Centro Público de Médula Osea. Bueno, las personas, todas las personas que quieran expresar su voluntad hacia la donación de órganos lo pueden hacer en las oficinas de Cucaimis, que están en el Hospital Escuela, sí, la Sector Rosa, el Ala Rosa Hospital de Día, también lo pueden hacer en el Banco de Sangre y tejidos biológicos acá de posadas, a cualquier registro, sí, civil, lo pueden hacer también o vía web en la página del INCUCAID.